Tanjiro, me gustas. ¿Estás sorprendido? Fuiste muy importante. Ha pasado un tiempo. Sigue la voz de tu corazón. A mí, Tsuyuri Kanao, le gusta Kamado Tanjiro. Mi familia. Mis amigos. Grandes amigos. Mis seres queridos. El día que te conocí, entraste dentro de mi corazón. Y tú eres mi futuro.